Breves informativas en Radio República Bacheco Ruiz se mantuvo firme y dijo que no borraría los mensajes, cuéstele lo que le cueste Desde Vía Clara, el expreso político y líder del movimiento cubano Reflexión denunció al régimen cubano debido al incremento de represión en contra de los integrantes de dicha agrupación pro-democrática Linares García detalló que cada sábado, día en que se reúnen los integrantes del movimiento, efectivos policiales arrestan o impiden a los mismos salir de sus viviendas El activista además recetó los casos de dos presos políticos del MCER, Orlando Triana González, quien fue preso tras una falsa acusación en marzo Y Eliober Valladares, quien fue encarcelado este pasado 26 de octubre En el nombre del movimiento cubano Reflexión, Linares García exigió la liberación inmediata e incondicional de estos activistas de derechos humanos Por otra parte, en la costa norteña de la ciudad de Cárdenas, Matanza, la representante de las Damas de Blanco en esa provincia Leticia Ramos Herrería hizo pública varias fotografías del daño dejado atrás por el huracán Sandy en esta zona Sin duda, la región más afectada por la tormenta de categoría 2 fue el oriente del país Donde miles de viviendas fueron derrumbadas y aún están sin electricidad y en muchos casos sin alimentos Pero varios poblados centrales también fueron afectados por lluvias intensas, especialmente Matanzas y Villa Clara En las fotos se puede observar como el mar penetró muchas viviendas mientras numerosos árboles cayeron y rompieron propiedades y las calles A pesar de la destrucción, activistas a través de la isla, entre ellos Leticia Ramos Herrería, se han dedicado a publicar la realidad de lo que está sucediendo Y han denunciado que el régimen no ha respondido con eficiencia para asistir a los damnificados Por otra parte, las Damas de Blanco han dicho que ayudarán a las víctimas en la manera que puedan Mientras varios grupos de la sociedad civil han abierto puestos para que envíen ayudas desde el exterior del país Hasta aquí fueron las noticias de Radio República, fue para ustedes Raúl García